¿Y qué tal si pone las manos detrás? Ya sabrás cómo vas a quitar la liga. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¡Un fuerte aplauso al novio! Ok, vamos a pedirle a la novia que por favor se ponga de pie. Con el remito que vas a tirar, por favor te dirige hasta el centro de la pista, al novio, a un ladito. Y si todas esas damas ven, la novia va a tirar su ramo. Yo quisiera llamar a todas las damas tonteras. Tonteras y mismo proviso, vamos, al frente del escenario. ¿Qué es lo que se llama? Yo voy a dejar que las niñas participen, pero si lo coge una niña no es baño. Y no coge una niña no es baño.